para los niños. Hace siete años hemos implementado lo que es la vacunación en relación de lo que son las damitas. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos han llegado vacunas para cubrir lo que es a niñas de diez a catorce años. Pero también por otro lado, es primordial mencionar lo que es la población y reiterar de que ha llegado lo que es la vacuna del virus del papilismo humano para niños. Es la primera vez en todo caso que estamos contando acá, por lo menos en el Departamento de la Paz, con vacunas con dosis únicas para lo que son los niños. Por lo tanto, debemos entender lo siguiente. Cuando no se controla lo que es esta enfermedad, pues te puede provocar, en el peor de los casos, llegar a cáncer. Y lamentar, no queremos lamentar eso. Se puede prevenir esta enfermedad. Si bien existe un tratamiento cuando llega a lo que es la misma, pero podemos prevenirla. En niñas, ya hemos implementado, reiteramos, hágale colocar una dosis única. Si tiene una niña, en todo caso, de 10 a 14 años, llévele lo que es un centro asistencial, porque lo que va a hacer es prevenir una enfermedad, en todo caso, y lo va a hacer de manera gratuita, tal como lo establece lo que es. Tenemos, en todo caso, una cantidad de 28.500 dosis, en relación de lo que es la vacuna del virus del papilismo humano. Esperemos, en todo caso, abastecer a todas las personas y a todos los niños y niñas, en relación de que también ya han sido vacunados ellos, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es la búsqueda, en todo caso, de manera directa, aquellos niños que no han sido vacunados. Entonces, a la población en general, por favor, llévenlos a vacunar a los centros asistenciales. Si bien existen brigadas, en todo caso, no esperemos a que llegue lo que es la brigada a nuestro domicilio. Están los centros asistenciales primarios, están también lo que son los hospitales y demás.